Ya quedan pocos minutos, profesor, para el partido contra Sporting Cristal. Sí, 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 sí. Otra final más que no jugamos, otra exigencia frente a un rival importantísimo, va de puntero del campeonato, un equipo que está muy bien dirigido por Roberto, como un muy buen grupo de jugadores, pero yo creo que también los pobres tienen algo que demostrar y tenemos que demostrar lo que tenemos y lo debemos demostrar hoy frente a un equipo grande como Cristal. ¿Cómo llega el equipo para este partido? Bien, 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 fortalecido anímicamente, después de un muy buen resultado que obtuvimos de Trujillo contra Manucci. Anteriormente habíamos ganado a Suyano, un gran equipo aquí, que le ganamos en Guamanga, pero yo siento que el equipo no es que esté tranquilo, pero por lo menos hemos nivelado un poquito después de haber vivido esa amarga situación de estar en el último lugar, de no sumar resultados, de no encontrar el colectivo, pero yo siento que el equipo, sin convencernos que estamos 100%, pero yo creo que sí vamos alcanzando un buen porcentaje en cuanto a confianza, seguridad, a fútbol, y ese fútbol creo que hoy lo tenemos que hacer prevalecer aquí como locales. Se pierden para este partido jugadores importantes cuando enfrentaron a Carlos Amanucci. ¿Cómo ha replanteado Edgar Ospineso? Sí, lamentablemente tenemos tres muchachos que estuvieron con nosotros contra Amanucci, perdemos tres bajas fundamentales e importantes, pero también es muy importante los que lo van a reemplazar. Tenemos un grupo, si no un grupo muy extenso, muy largo, pero sí tenemos un grupo y aquellos chicos que van a jugar hoy, yo sé que van a salir con la fortaleza, con la confianza, la seguridad, y sobre todo con las ganas de entregarle un buen resultado a toda esta gente que ha venido hoy, que los felicito, les agradezco, porque necesitamos que nos apoyen, que nos respalden, y la presencia de la gente a la tribuna y el aficionado ayacuchano es muy fundamental en estos momentos. ¿Lo de Cristian Techera pasa lentamente por un tema de edición técnica? No, 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 Cristian se está recuperando. Creo que Cristian, si no va a estar para el próximo partido, estará para el siguiente, pero se le ha hecho un proceso de recuperación importante, no es que nosotros estemos pensando en que no es útil, Cristian es un hombre útil, importante, pero vuelvo y le digo, estamos esperando llevarlo bien, porque no nos ganamos con que lo tiremos a la cancha y dure cinco, diez o quince, veinte minutos y vuelva a lesionar, entonces no vamos a hacer nada. Lo importante es que en el momento que él precisemos de sus servicios, pueda responder de la manera como siempre respondió con el equipo. ¿El equipo emocionalmente está mejor tras estos dos triunfos? Sí, sí, claro, claro, estamos fortalecidos. Es que mira, el solo salir de esa posición tan difícil y que no la digiere uno de la mejor manera de ser el último, un equipo con 21, 22 partidos sin ganar, que no había ganado nunca en el año de visitante, que no había ganado dos partidos seguidos, todo eso representa una carga emocional que a la hora, la verdad, el deportista busca por todos los medios de evadirla, pero es imposible, imposible. ¿Imposible por qué? Porque somos seres humanos y como seres humanos tenemos esas situaciones, esas dificultades que si no tenemos la madurez, la capacidad de resolverla, tenganlo por seguro que nos hace daño. Pero hoy siento yo que el equipo y todo el grupo en general ha tomado un envión importante y una fuerza para seguir luchando, sobre todo en estos últimos cinco finales que nos quedan. ¿Se van cumpliendo los objetivos en lo personal de Edgar Ospina? Porque este es el penúltimo partido que juega Ayacucho de local, cerrará de local con Alianza Lima. Pues que la verdad que para mí el hoy es lo más importante, yo no pienso ni en lo que pasó ni pienso en lo que viene, el hoy es lo más importante y lo de hoy es jugar contra el cristal, que Dios quiera que nos acompañe y nos respalde el trabajo que venimos haciendo, sacando muy buenos resultados. Yo sé buenos resultados, sumar los tres puntos me parece que ya nos estuviéramos alejando un poco más de esa posición tan incómoda en la cual estábamos. Muchas gracias, profesor, y éxitos para el día de hoy. Gracias, un cordial saludo para ti, para todos los oyentes, para todos los que le acompañan en la transmisión y como siempre, darle las gracias a esta gente de Ayacucho que hoy se tocó y hoy vinieron, por lo menos vinieron tres más de los que anteriormente venían. Listo, profesor, muchas gracias. Compañeros, eran declaraciones del técnico local, del profesor.